estoy consiguiendo caballo alguien que te ha pedido su caballo te he comprado caballo alguien que te ha pedido su cuaco dice un chavo por acá para Tony Becerro Tony Becerro Tony Becerro estamos consiguiendo un cuacito aquí para la fiesta del pueblo ya saben que lo publicé allá en mi página y aquí estamos en este momento allá están anunciando por la banda de aquí, ¿cómo se llama la banda? mi gente, vamos a ver las cuentas que nos abran bastantes fuerzas de las cuentas que se cantan con el corazón el campano como par se llama el final de nuestra historia aquí estamos en la corrida de Joktú listo, todos amigos, vámonos aquí viene el borracho 200 tiene de de Chumayel ahí está, está preguntando pregóntame encima hoy que no sé que de las de casa el pibón cada nivel ya no en su lado si se me fue a rapano como par no te voy a sorpera la biblia después de las cuáles en tu vida no sé ¡Gracias! ¡Gracias!